Os vamos a presentar Anstable Unicorns, un juego de los mismos clavadores que de la editorial de Exploding Kittens, aunque por aquí parece que no lo ponen por algún lado, pero bueno, nos lo confirman. Dos a ocho jugadores, 30 a 60 minutos, 60 minutos me parece muchísimo, ahora lo veréis. Será depende del número jugador. Sí, yo creo que sí, y nada, y 135 cartitas de unicornios preciosos con chupete y todo. Miren, es que es agradable, es que lo queréis. Venga, vamos allá. Vale, pues aquí el objetivo es reunir siete unicornios, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que no vamos a dejarles a los demás reunir los suyos, ¿no? Pues vamos a empezar con un unicornio bebé cada uno, ¿vale? Hay diferentes, pero son, simplemente son diferentes imágenes. Mira, está ahí un bebé en árbol, pero mira, qué mono. Bien, pues cada uno empezará con uno de estos básico y esto se colocará a un lado de la mesa para ir robando más a lo largo de la partida. También hay otros tipos de unicornios que os voy a enseñar. Pues en el caso de cada jugador empieza con uno. Espérate, yo empiezo con uno, Rodrigo empieza con otro. Y robamos hasta tener cinco cartas en la mano. Y aquí funciona un poquito como puede ser un virus o unos pediquites, ¿vale? Es similar. ¿Tú qué carta empezaste? ¿Son todos bebés unicornios? Sí. Ah, vale. Son todos bebés unicornios y empiezan así, pequeñitos. Vale, me quedo con esto. Exacto. Y vamos a ir jugando diferentes cartas. Pues nos colocamos más unicornios, algunos tienen efectos porque son mágicos, otros no, otros son básicos. Y luego hay cartas de ventaja, cartas tal. Os enseño un poco cómo son, porque la mecánica es muy simple. Es de ir jugando cartas, robando cartas y siguiendo la partida hasta que alguien cumpla la condición de victoria, que es la de tener, siete unicornios en nuestro estado. ¿Y por qué tenemos que convertir a los demás en unicornios? Porque lo pone en la caja. Claro, la cosa es que luego te quedas sin amigos y todos los unicornios que tienes son tus amigos. Ah, claro. Es que no entendía el tema de la caja. Ahora digo por qué, pero vale, ahora entiendo por qué, porque ya no te quedan, solo los unicornios. Porque los unicornios no existen, entonces tus amigos tampoco. Claro. En todo el sentido. Vale, os explico las cartas. Tenemos los bebé unicornios, que son con los que empezamos, a lo largo de la partida iremos robando alguno más. Unicornios básicos, vale, estos simplemente tienen un poquito de texto así para hacernos gracia. Mira, el unicornio de Instagram. Borrito. No, este unicornio es 20, es de los 90, porque pone borritos ahí. Y las gafitas. De los 90, no, de los 2000. ¿Cuándo era? De los 2000, ¿no? Yo qué sé, bueno, sí, que para adelante que me digo. Otro unicornio. Estos son básicos, ya os digo, no tienen efecto, simplemente nos ayudan a tener más unicornios en nuestro estado. Estos sí que tienen efecto, estos son unicornios mágicos. Cada uno hace una cosa diferente. Viene todo muy bien explicadito en la parte de abajo. Este va montado en un águila. Está chulísimo. Majestu unicornio, volador. Majestu unicornio, volador. El derrochacornio, volador también. Es el tío Gilito. Sí, sí. Son muy chulos, mira. El unicornio mariposa también. Y luego... Si da igual lo que haga, quien está viendo el vídeo ya lo quiere. Sí, sí. Es que eso va a lo mejor. Es que si te gustan los unicornios, si te gustan los juegos tipo clothing kits, tipo recolección de sets y tal. O coleccionas cosas de unicornios, lo quieres. Ya está. Todas las cartas son diferentes, menos las de hechizos, por ejemplo, de Coda. Hay varias, pero son también. Son cartas que puedes ir jugando en tu turno para ir fastidiando un poco a los demás, adelantándote tú a ellos para conseguir más y más unicornios. Pues aquí tenemos que quitamos un unicornio, intercambiamos otro o pues los cambiamos todos. Y cartas de ventaja y desventaja. Estas se van a quedar en campo, en tu zona o en las de los demás. ¿Eh? El pandimonio. ¿Pandimonio? Digo, a decir, ¿qué hacen unos pangas infiltrados y todos son tus unicornios? Es el pandimonio. Es el pandimonio. Claro, claro. Ahora el tío todo tiene sentido. Exacto. Pandimonio. Sí, sí. Y una carta especial que sirve para negar otra carta de otro jugador. Esta es de las típicas cartas que juegas en el turno de los demás para cancelarles. Pues, ¿me vas a quitar este unicornio o me vas a dar uno peor? O no, pero cancelo. Bueno. Esta carta es un estándar en todos los juegos de esta gente. Sí, porque... Porque en el Podingit también existe, en el Bias creo que también. Sí, sí, sí. Hombre, es que es una carta que le da mucho la vuelta a algunas situaciones. Es el counter spell de toda la vida. Y esto es lo que tiene. Nosotros lo que vamos a ir haciendo es ir jugando las cartas, como todas son diferentes, pues aquí un poco más os puedo explicar, simplemente con jugarlas con sabiduría y malicia, y conseguir siete unicornios antes de que lo consigan los demás. Y que los unicornios son preciosos y que merecen la pena, ya solo por la cantidad de cartas que tiene. Pues, ¿a quién recomendamos Unstable Unicors? A cualquiera que haya jugado a Splodin' Kittens o... Y le haya gustado un party. Bueno, y si queréis... Ahora podéis elegir entre, por ejemplo, si queréis un party o simplemente cuando nos venga la gente, oye, pues queremos algo muy fácil de party, de todo ese qué, pues mira, tienes Unstable Unicors, tienes Splodin' Kittens, porque al final lo que te guste más estéticamente. Y cuando te lleves uno y lo juegues vas a querer el otro. Así que nada, hasta aquí Unstable Unicors, otra novedad de ahora.